La actriz mexicana Eréndira Ibarra debutará en Hollywood con la cuarta entrega de la saga Matrix, en la que compartirá créditos con Keanu Reves, bajo la dirección de Lana Wachowski. Matrix será protagonizada otra vez por Reves en el papel de Neo, mientras que Carrie Ann Emos será Trinity y Jada Pinkett Smith dará vida a Niove. Otros actores que se han sumado al elenco son Jessica Enwick, Neil Patrick Harris, Yaya Abdul Maten y Jonathan Groff, reportó Deadline. La mexicana Eréndira Ibarra ya ha trabajado con anterioridad al lado de Wachowski, pues fue la mente detrás de la serie original Sense8, en la cual Ibarra interpretó a Daniela Velázquez durante las dos primeras temporadas. Eréndira Ibarra debutó en 2005 con el cortometraje Alivio, de Armando Vega Gil, pero se dio a conocer a nivel internacional con la telenovela Deseo Prohibido, entre 2008 y 2012 tuvo uno de los roles principales en la serie Capadocia, en la que encarnó a Sofía López, la historia retrata la difícil vida de las mujeres en prisión. Lana Wachowski es una de las responsables de la primera trilogía de Matrix, posteriormente produjo la cinta V de Venganza y Sense8, cuya trama gira alrededor de ocho desconocidos que de repente se conectan telepáticamente y son capaces de sentir, ver y escuchar lo mismo que el otro. La cancelación de la serie provocó tal revuelo en redes sociales, que se tuvo que producir un episodio final de dos horas de duración. El estreno del nuevo título de la icónica saga está previsto para mayo de 2021, aunque no se sabe qué rol desempeñará Eréndira Ibarra en Matrix 4. En tanto, la actriz india Priyanka Chopra, conocida por su trabajo en Cuántico y Bayuat, se encuentra en negociaciones para unirse al elenco Matrix 4. Aún se desconoce el personaje que podría interpretar Chopra, quien tiene carrera en el cine y la televisión, además es esposa de Nikonas, integrante del grupo Jonas Brothers. Teres.